Lo que yo quiero para mis estudiantes es que todos los vean, los reconozcan, no los ignoren. Mis estudiantes no son invisibles. No hablan inglés, pero son una persona. Tienen sentimientos, son cariñosos, son amables, son educados, son inteligentes. No hablan inglés, pero para ellos yo quiero lo mismo que les brindo a cualquier otro estudiante que sí habla inglés. Quiero que los hagamos sentir parte de nuestra clase, de nuestra comunidad, de nuestro país.